Cómo me duele ver mi tierra destruida Se fueron las cosechas, perdí lo que tenía Ya no me queda nada, me siento en la miseria Agradecido estoy, que aún tengo vida Voy a pedirle adiós por toda mi familia Por todos mis amigos que aún están con vida Por toda aquella gente de países hermanos Que igual están sufriendo esto que está pasando Hay que luchar sin perder la esperanza Tengamos fe y en Dios nuestra confianza Vamos a unirnos por un común esfuerzo Y construir un camino nuevo Voy a pedirle adiós por toda mi familia Por todos mis amigos que aún están con vida Por toda aquella gente de países hermanos Que igual están sufriendo esto que está pasando Soy hondureño y lloro por mi pueblo Que está sufriendo de rodillas en el suelo Hay gente buena dispuesta a ayudar Porque ellos saben, nos vamos a levantar 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 Porque ellos saben, nos vamos a levantar